Bienvenidos una semana más a mi pulpito la gallega. Estamos en temperatura ideal para empezar a consumir productos un poco más frescos para ir adecuándonos poquito a poco a la entrada del verano con lo cual yo hay algo que bajo ningún concepto quiero que dejéis de tomar que son las legumbres. Hemos olvidado el invierno, la primavera ha sido así como de repente frío, de repente calor y sigue siendo pero las legumbres en este caso tengo por aquí ya cociditos porque hay unas conservas estupendas que vienen perfectamente certificadas dentro de la IGP garbanzo de Fuentesauco, de la IGP lenteja de la Armuña, podemos utilizar con cualquiera de esas cuatro figuras que están dentro de legumbres de calidad y esto es una verdadera maravilla, o sea, ollejo cero, no tenemos ninguna sensación de tener nada extraño y esto es pura mantequilla a la hora de elaborar una ensalada. ¿Qué cosas buenas tiene este tipo de garbanzos de calidad? Primero que contribuimos y sabemos lo que estamos consumiendo, contribuimos al desarrollo del medio rural, que el dinero de toda esta inversión del producto que estamos comiendo se queda en nuestra tierra y eso es muy importante, pero como os decía, ese albume, todo ese juguillo que tiene por dentro se va a embeber perfectamente de la propia vinagreta que en este caso va a llevar esta ensalada, por decirlo de algún modo, porque va a llevar productos de primerísima calidad. ¿Qué va a llevar? Bueno, pues unas conservas, si nos vamos a la Tana Delicatesen, tienen una selección de conservas espectaculares. Trabajan atún rojo, por ejemplo, de herpá, que es un verdadero espectáculo, o estas que a mí me apasionan, de mi amigo Abel, de Güellumar, en este caso tenemos unas sardinas a la brasa o tenemos unas navajas, hay berberechos, hay mucho tipo de conservas que funcionan espectacularmente bien, por ejemplo, con estos garbanzos, con unas lentejas. Estas de la brasa, además, lo que tendríamos es, al estar pasadas justamente por ese toque de humo, bueno, pues tenemos esa sensación de algo tan primario que con las legumbres van muchísimo mejor todavía. En este caso yo lo que tengo es un poco de atún, un muy buen atún, un muy buen lomo de atún, que como digo, va a ir espectacularmente bien, en este caso con el garbanzo. Vamos a utilizar también, bueno, pues un poquito de pimiento, vamos a utilizar el espárrago que está todavía a temporada, un espárrago blanco, un espárrago que además, joder, huele a tierra todavía, lo tenemos espectacular y lo vamos a consumir en crudo, porque este espárrago se puede consumir en crudo simplemente cortando en unas lascas finísimas. Le vamos a poner un poquito de mango para que tenga también ese toque dulce, para contrarrestar un poco el, bueno, no tienen mucho amargo los espárragos de Tudela, el espárrago blanco o el espárrago de Fuentes Aguco también, pero aún así si le ponemos un poquito de algo dulce nos va a ir muchísimo mejor. Evidentemente un poquito de cebolleta, de cebolla morada, vamos a ligar todo esto con un buen aceite de oliva de origen extra, el de la conserva nos podría servir perfectamente y esto yo creo que es una verdadera maravilla que con buenas conservas de la tabuna de Ligatessen podemos hacer en nada, en cuestión de cinco minutos. Volvemos en un segundo. Bueno habéis visto que en verano o en primavera o finales de primavera es muy sencillo cocinar si tenemos productos sobre todo de buenísima calidad. Aquí habéis visto un poquito de mango, unos espárragos bien cortaditos finitos, si os asustan podéis hervirlos ligeramente para que queden crujientes, para que queden, bueno pues al dente, pero matizar un poco todos esos sabores un poco más amargos que hay a gente a la que no le pueden gustar. A mí personalmente crudos me encantan. Lo hemos mezclado también con un poquito de cebolleta morada, con un poquito de pimiento, el mango como os decía que va a dar ese contrapunto dulce también y sobre todo con unos buenos garbanzos. En este caso un garbanzo de fuente saúco con IGP, que ya sabéis que es muy importante mirar eso siempre, esa contraetiqueta numerada que nos va a dar la seguridad de que estamos consumiendo lo que realmente es. Al igual que este espárraguito, esa punta de espárrago que tenemos ahí, también es de fuente saúco. Vamos a poner estas lasquitas de espárrago por encima para que se vean que también, bueno pues son lo que realmente deberían de ser y vamos a dar siempre un poquito de color al final, bueno pues para que la parte de abajo, todo este aliño no se nos quede en la parte de abajo y tengamos la sensación de estar consumiendo algo que realmente no va a tener la presencia con la que hemos trabajado. La vinagreta ya sabéis, un buen aceite de oliva virgen extra y evidentemente si tenemos una muy buena conserva, el aceite de conservación también lo podemos utilizar. Yo en este caso me niego a profanarlo, tenemos como os digo un estupendo lomo de atún con lo cual lo vamos a poner aquí encima y simplemente para finalizar esta receta lo que vamos a hacer es el aliño estaba hecho con aceite de oliva virgen extra, zumo de limón y ralladura del propio limón así que aquí vamos a añadir un poquito más de esta propia ralladura para que termine, bueno pues perfilando dando esos matices aromáticos que son completamente distintos y aquí como se ha quedado un poquito más yo le doy dos golpes y al son de esa campana yo os espero la semana que viene, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!